Tú eres tan débil como el más débil de tu equipo, con lo cual para que un equipo sea compacto y crezca, sobre todo ha de haber compañerismo, las jerarquías tienen que ser más horizontales que verticales y se ha de intentar llegar a consenso de trabajo. Indiscutiblemente la imagen de tu negocio eres tú, con lo cual tú tienes que transmitir lo que tú quieres y las personas que colaboren contigo tienen que entenderlo como tal. Pero sí es verdad que esta peluquería está abierta a que la gente sea creativa, a que aporte sus ideas, se consensúe y se trabaje un poquito de esta manera. Añadimos un valor humano muy importante, es un salón en el que valoramos mucho la sociabilidad. La ilusión es otro de nuestros valores y sobre todo que la persona que entra con inseguridades, muchas veces no sabe transmitirte lo que quiere porque ella no sabe hablarte de una técnica o de un color o no sé qué, pero tú entiendes que lo que necesita es llevar una imagen que le haga sentir segura en la calle. Simplemente pido que la gente entre con mucha ilusión de crecer profesionalmente y eso y con muchas ganas de trabajar indiscutiblemente porque hay que trabajar mucho.